Música Realmente que digo, bueno, todo este trabajo, todo este proceso que se viene dando de años, ya empezamos a ver resultados importantes. Creemos de que la meta nuestra es sacar a nuestros deportistas a los eventos internacionales al más alto nivel y ya iniciamos ese proceso. Es así que así como hemos logrado ya clasificar a estos jóvenes en la Selección Colombia y que hemos venido también en un proceso bastante fuerte, pero que ya poco a poco hemos dado pasos importantes y el hecho de que ya estén en este nivel, para mi club, para mi escuela, es un orgullo. También teniendo en cuenta que es un club o una escuela de provincia donde carecemos de muchas cosas, carecemos de mucho apoyo también, digamos, en la parte logística, ya de que nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar a los deportistas a entrenar también en algunas ocasiones con la Selección Colombia en Bogotá en el Centro de Alto Rendimiento, donde cuentan con muchos atletas que han ido al exterior a prepararse y que esto les ayuda a elevar su nivel. Así que la oportunidad de mis alumnos de que tengan ese roce, eso es lo que los ha ido ayudando a posicionar en la Selección Nacional. Así como Jonathan, que pertenece actualmente a la Selección Santander, y ya estos roces internacionales sé que van por muy buen camino y próximamente los tendremos también en Selección Nacional. Ahorita, ¿qué se nos avecina? El Campeonato Departamental, el próximo fin de semana, tenemos que estar en el departamental clasificatorio al segundo nacional a Juegos Nacionales de 2019. Es así que en ese nacional deseo posicionar también a lo que es Andrea García y a Julián Forero, y ahorita a uno de los nuevos integrantes que tenemos aquí, a César, que viene de Venezuela, y bueno, ya viene también con un proceso muy importante, y vamos a hacer todo el esfuerzo de posicionarlo dentro de la Selección Santander para que nos haga una gran participación también en el nacional que se aproxima. Hay otro nacional que tenemos de SKIF en Cartagena, que es del 12 al 15. Es decir, que al llegar de Cartagena volamos para Fusagasua, que es donde se va a llevar a cabo el tercer campeonato nacional. Tenemos muchos campeonatos, que esto día a día yo sé que va a ser complicado, especialmente por la parte económica, a los papitos se les dificulta mucho buscar ese apoyo económico, pero bueno, yo sé que con esfuerzos seguiremos en ese proceso, y quiero también resaltar el apoyo importante que dio Comunlesa. Comunlesa es una entidad que realmente cree en nosotros, y nos dio ese grano de arena importante para que estos deportistas pudieran hacer la representación tanto en Brasil como en Panamá. Yo creo que ya este paso fue muy importante, y exaltamos especialmente a esta entidad que realmente puso los ojos en nosotros, y cree en estos procesos, y seguiremos luchando, y sabemos que día a día vamos a poner en alto el nombre tanto de Comunlesa, como el nombre de nuestro municipio, y el nombre de nuestro departamento, y por qué no decirlo, siempre decimos que vamos como selección nacional. Así que el nombre de Colombia está quedando muy en alto con nuestros deportistas, y bueno, yo quiero que le demos un fuerte aplauso, especialmente a ellos, que son los guerreros, los que ponen en el pecho. ¡Aplausos! Alejandra, un aplauso para... Alejandra. Una excelente participación. Jonathan Villarreal, uno de los alumnos que viene desde los 7, 8 años, o menos, matiando conmigo, y él se ha dado cuenta lo difícil que es llegar a un podio ya en estos campeonatos de alto nivel. Ya hace parte la selección Santander por sus buenos resultados, por su buen comportamiento en los nacionales el año pasado y en este año que estuvo recientemente en Bogotá y su buena actuación, la liga de karate de Santander lo tiene dentro de la selección y cree en el proceso que él lleva y sabemos que Jonathan nos va a dar resultados tales como los ha venido dando ahorita Juan Pablo y Schneider que estuvieron en una temporada dura también, que competían y perdían, competían y perdían y hoy en día pues siempre se mantienen dentro del podio. Entonces un aplauso para Jonathan. Es un campeón también, ya el año pasado logró darnos la única medalla nacional para Santander se posiciona dentro de la selección nacional también ese año nos regaló la medalla de plata llegando a la final con Juan Pablo Herrera en el segundo nacional clasificatorio que se celebró en Meta es así que le damos un fuerte aplauso a Schneider y hoy presentamos a Juan Pablo como nuestro deportista que está de primero en el ranking nacional en su categoría cadete es así que él fue el único que logró quedar de primero a nivel nacional y bueno, nuevamente reitero la oportunidad que tuvo de representarnos en el Panamericano y eso fue un gran honor, de verdad que es por primera vez que un deportista sanjileño asista a un campeonato de alto nivel y de talla internacional yo quiero expresar ante la cámara que nos está tomando de verdad que hace falta mucha participación del ente municipal que pongan mal los ojos en estos muchachos que vienen en un proceso muy serio y que estos procesos no se han llevado a cabo no tan solo en un año, en dos años ya son procesos de siete, ocho años de práctica, de disciplina, de esfuerzo y de mucha dedicación muchachos que actualmente se mantienen en los primeros puestos en los colegios destacándose a nivel académico también destacándose como unos buenos hijos yo creo que los principios que le vamos inculcando a través del deporte es lo más importante, más que las medallas queremos formar personas de bien personas que tienen valores y que realmente esto es más importante que las medallas así que le pido un aplauso especialmente nuevamente para los papitos que son los patrocinadores número uno para estos jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!